bueno continuamos con la tercera parte entonces acá vea usted pues donde tenemos el problema acá si ya vemos los datos en tiempo real aquí como pueden ver ustedes me dice catalizador no bueno dice bueno eso no nada que ver bueno cilindro 1 ahí tenemos el problema mire cilindro 1 si no ve los datos en tiempo real usted no va a detectar en realidad cuál es el problema o dónde está el problema o cuál es el cilindro entonces aquí como podemos ver tenemos el problema en el cilindro 1 ahí está el gran problema usted no le da cosa no le da escalofríos pensar que se le vaya a reventar su faja de tiempo y después sólo le diga no es la faja de tiempo y no es en el diagnóstico y le toca hacer segundo trabajo aquí como podemos ver entonces hay problema en dos cilindros y aquí está agarrando las dos culatas tenemos problema en el cilindro 6 ahí está en vivo y en directo y todo color transmitiendo desde antonio auto service aquí está el problema en el cilindro 6 y en el cilindro 1 cuando no hay problema entonces la línea va a estar horizontal entonces tenemos el problema en el cilindro 6 y el cilindro 1 ahí está